¡Le va del ancla! ¡Aparejad el toque! ¡Izad la vela! ¡Vamos a zarpar! ¡Toma otra almohada! Igual la necesitamos. ¿Qué hagamos de cosa y por qué? ¡Tenemos que subir el ancla! ¡Bien hecho! ¡Venga chicas que nos vamos! ¡Partimos rumbo al país de los sueños! Necesitamos más potencia. Vamos a tener que pedalear. Sí, con eso nos bastará. ¡Nosotros pedaleamos! ¡Venga, más deprisa, más deprisa! ¡Lo estamos intentando! ¡Aún más deprisa! ¡Pedeleamos! ¡Y lo más deprisa que podemos! ¡No nos vendría mal un poquito de ayuda! ¡Estoy pensando, estoy pensando! ¡Agarraos bien, chicas! ¡Vamos hacia el país de los sueños! ¿Qué? ¿Quién? ¿A dónde vamos? Pero si es un barco donde está el agua. ¿Pero qué hacéis ahí? ¡Venid, daos prisa! ¡Nos vamos al país de los sueños! ¡Nosotras no vamos a ir! ¿Qué os pasa? ¡No me digáis que aún nos dura el enfado! ¡Venid! ¡Vosotros os parte de la pandilla! ¡Nos vamos a quedar aquí! ¡Ni mi limón y yo, ¿verdad? Sí, supongo. ¿Pero por qué no venís con nosotras? Porque no creemos en los sueños, por eso. ¿Ah, no? ¿Y eso quién lo dice? ¡Yo! ¡Lo digo yo! ¿Tú no crees, verdad? Me da igual, yo no creo. ¡Lili, frambuesa, mi mi limón! ¡De verdad que os necesitamos! ¡Venga, vamos, chicas, daos prisa! ¡Deprisa, subid, hay tiempo que perder! ¡Nos necesitan Lili, frambuesa! ¡Tú haz lo que te apetezca! ¡Pero yo me voy con ellas! ¡Corre, Beca! ¡Corre, corre, corre! ¡Está bien! ¡Pero me sigue pareciendo absurdo! ¡Deprisa, se nos acaba el tiempo! Eso no es lo único que se nos acaba. ¡Tenéis que daros prisa! ¡Mi mi limón! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Arriba! ¡Ahora te toca a ti! ¡La tengo! ¡Muy bien! ¡Lo ha conseguido! ¡Estamos volando! ¡Qué divertido! ¡Mirad, chicas, es el Dormiluz! ¡Nos está guiando! ¿Ya ha terminado? ¡Dímelo! ¡Debemos de estar a un kilómetro de altura! ¡Eh, mirad! ¡Ahí está mi casa! ¡Allá abajo! ¡Hala, cómo! ¡Qué felicitante! ¿Qué rumbo tenemos que tomar, Terta de Presa? ¡Tú sigue a Dormiluz! ¡Él nos llevará al país de los sueños! ¡Sí, capitana! ¡Qué bonita es esa estrella fugaz! ¡No me gusta cómo suena eso!